Me han dicho que el amarillo, el amarillo, a lo atleta De este color sin embargo de gloria bendita para la humanidad No entero, no entero Toca el barrio de la excepción de la Amarillo es mi carnaval Amarillo es su corazón, el alma con su vida y su garganta Si tiene una capata, al que hable de su amor El grito sea lo que quieran de esperanza Y suene, suene Cada rito, cada canta, un rey que no avanza Y suena, 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 suena A los seguidores de todos los años Muchas gracias, anda siempre Por eso, mi carnaval, mi carnaval, mi amor Y la suena, 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 suena Muchas gracias, habla de la Despertá mucho de la palabra, habla ¡Vamos!